Hola que tal gente, muy buenas a todos, bienvenidos, después de casi un año, sinceramente, porque fue esto en agosto del 2015, bienvenidos a Civilization 4. Recuerden que el último video que había hecho, estábamos haciendo acá, la civilización española, y creo que había preguntado algo sobre si eran españoles en serio. ¿Qué necesita usted? Nada que ver, no son españoles, y uno, claro, un español me comentó y me dice, no, en realidad no, no son así, pero claro, bueno, deben haber pagado quizás algún, no sé, ¿eh? ¿Sus órdenes? Sí, nada que ver. Espero sus órdenes. Sí, no son españoles ni ahí. Pero bueno, no importa, vamos entonces a lo que estábamos. A ver, vamos a hacer Ultramemoria. Yo si mal no recuerdo, estaba tapándoles el camino a los franceses, porque estábamos en una isla única. Entonces, lo que yo estaba tratando de hacer era recuperar terreno acá abajo, porque creo que abajo también había otro, y estaba generando un poquito más de colonos. Eh, a ver, por ahora está todo bien, no sé, es como si agarrara una partida nueva, porque sinceramente no me acuerdo de nada. Ahí está, vamos a pasar el turno. No puedo vivir sin libros. Bueno, pasamos, desarrollamos eso, vamos a hacer el de... vamos a fundar el islam, no, vamos a hacer vacío de metal. Acá tenemos un batidor que ya exploró todo. Podemos modernizarlo, no sé cuánto oro tengo porque los FPS me tapan. Bueno, bueno, creo que tengo 632, 132. Bueno, no lo pienso gastar. Bueno, a ver, vamos entonces, Civilization 4, que para mí, personalmente, es la que mejor inteligencia artificial tiene. Bueno, me parece que el sonido está un poquitito alto y a mí no se me va a escuchar nada. Vamos a bajar un toquecito entonces, vamos a hacer un teatro, para hacer un poco más de cultura. Acá puedo desarrollar la tecnología, el derecho divino, y fundar el islam, pero prefiero parar. Y creo que con 3, o con... ah no, la Ciudad Santa, a ver, Ciudad Santa tengo, sí, creo que es Madrid, ¿no? O tendría que decirlo, vamos a religión y acá te dice la Ciudad Santa. Barcelona es la Ciudad Santa del cristianismo. Entonces vamos a Barcelona y vamos a construir ahí el Templo de Salomón, creo que es. No, la Iglesia de la Natividad. A ver, vamos a Barcelona. Vamos ahí, fundamos la Super Iglesia y ya está. Bueno, a ver acá, tenemos acceso al agua, tenemos acceso a alimentos, riquezas, y no tenemos mucha producción porque solamente hay dos martillitos. Lo bueno es que vamos a poder conquistar esta zona que tiene probabilidad de generar algún mineral copado porque tiene montañas con piedra gris, así que generamos la Ciudad. Murcia. Vamos, entonces, vamos a hacer un trabajador. Sí, vamos a hacer un trabajador. Quien toma la espada, a espada morirá. Bueno, continuamos. Podemos fundar el Derecho Divino, insisto. Pero no, vamos a hacer la maquinaria. Vamos a desarrollar todos los que nos quedaron medio en el tapete para poder tener más acceso a tecnologías que quizás nos quedaron medio atrasadas. Porque yo soy de primero investigar las que tardan un toque más y después las otras, como se pasan a hacer en solamente dos turnos, un turno, bueno, las podemos hacer enseguida. Pero no, vamos a hacer al revés, vamos a desarrollar primero las más complicadas. Las más sencillas, digo. A ver, acá tenemos generación de riqueza solamente. Vamos a tener que hacer sí o sí un lancero. Vamos a hacer un soldado con espada. Si bien no tiene el nivel de defensa que puede tener un lancero, el nivel de ataque que tiene es bastante alto como para ignorarlo. No vamos a hacer más soldados porque el oro está bajando bastante. Va, no, no está bajando. Tengo 200, pero no tengo ganas de gastarlo. Yo creo que cuando tenemos mil de oro ahí podemos empezar a pensar a hacer algún que otro gasto. Pero la verdad que mantener un gran ejército ahora, que tenemos solamente un vecino que está bastante subdesarrollado, no vale la pena. Aunque la verdad yo, insisto, juego bastante pasivo. No soy de jugar agresivo ni de empezar a atacar. Sino que trato de hacer una super civilización, super poderosa, super defensiva. Y que los demás se maten entre ellos. Y el que queda, bueno, ganaré por puntuación. Siempre hago lo mismo. No juego agresivo. Hay jugadores que son agresivos. Que ya empiezan haciendo soldados. Van, atacan, rompen todo. Yo no, yo al contrario. Trato de jugar un toque más pasivo. Bueno, vamos a erigir la iglesia de la natividad. Perfecto, tenemos esto. Que da bastante puntuación a la ciudad. Tendría que decirme, bueno, no me acuerdo bien que hacía. Bueno, esto estaba rotado. Tendríamos que hacer colonos y sacarlos. No, si ponemos el mouse acá te dicen, eh. Que es lo que tiene la... Bueno, esto si lo tocamos se va todo al garete. Así que mejor eso no tocarlo. Porque son la distribución de las casillas como en Civilization 3, eh. Bueno, y están automatizadas. Así que está bastante bien hecho. Incluso si hay desórdenes. Ven. En Madrid hay... Ah, porque hay agentes franceses. Bueno, acá hay que hacer un espía. Sí o sí. Pero después del mausoleo del mausolo, eh. Una vez que hacemos el mausoleo... Eh, hacemos el espía. Bien, 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 todo lo que destruyo. Universidad de Sancor. La biblioteca en Toledo. Vamos a ser espías, eh. Porque me están jodiendo bastante. Vamos a votar por mí. No cederemos ante sus amenazas. Bueno, miren. Primero que nada, nos odian por la religión. Por los acontecimientos pasados que no tengo idea sobre qué está hablar hablando. Porque el tipo es el que me tiró cosas. Y sobre el que no le doy tributo. Bueno, que me ataquen. Que hagan lo que quieran. Deus Ex Machina. Desarrollamos la óptica. Bueno, voy en cabeza. Y hacemos una ciudad más. Aunque la verdad tendría que dejar de expandirme y comenzar a hacer defensas. Porque hay un tema con los franceses, eh. Me parece que nos están odiando. Y yo no estoy tan, tan protegido que digamos. Tengo algún que otra porquería, pero no tan poderoso. Vamos a mejorar los soldados en lanceros. Los soldaditos con garrote. Porque fíjense que están moviendo tropas, eh. A la frontera, si no, me gusta nada. Bueno, en Córdoba. Bueno, vamos a hacer un lancero ahí. Pero eso no es español. Eso es otra cosa. Dígame, dice. Es como si un ruso quisiera hablar español. Una cosa rara. Bueno, la música, repito. Es por el copyright, eh. No se la pongo por eso. Si no, estaría encantado. Vamos a hacer una espía acá. Perfecto. Y lo que voy a tratar de hacer es de hacer un poco la paz con los franceses, eh. Porque... No tengo ganas de hacer guerra. Porque no tengo oro para sostener un ejército tan grande. Pero sí, vamos a hacer ballesteros. Que son los que más rinden por ahora. Este flaco lo dejamos acá paralizado. Fortificamos este. Fortificamos este. Fortificamos este. Perfecto. Bueno, perfecto. Aceleramos. Tenemos espionaje. Seis por turno. Claro, porque no estoy asignando. Aunque si asignamos, bajaría bastante. Ahora voy a mostrarles. En Madrid. Esta es la capital. Vamos a hacer una espía. Acá la fragua. Fíjense. Bajaría demasiado, eh. Tendría que bajar un poco de esto. Y no habrán ni ganas de que baje eso. Vamos a fundar el derecho divino. Fundamos el Islam, eh. No sé en dónde. No sé en dónde. Vamos a hacerlo acá. Porque hasta que la frontera crezca va a pasar un tiempito, eh. Como lo desee. La ciudad de Valencia. Bueno, a ver. Hacemos un... Vamos a hacer lo básico, eh. Uno no descubre nuevas tierras sin perder de vista la costa. Miren, podemos fundar el Islam. Vamos a fundarlo, eh. Bien, si me recomiendan muchos militares por algo. Eh... Acá hacemos un saletero. Vamos a darle ataque de iniciativa, eh. Para que ataque primero, rompa todo. Este lo ponemos a dormir. Y este también. Que no me jodan. Y listo. Bueno, aceleramos. Aceleramos, no. Esto no es Zeus. Vamos a renegociar. Vamos a darles... A ver, vamos a pedirles algo. Bueno, tendríamos que hacer... No tengo embajada, ¿no? Creo que no. Ah, pero estamos muy abajo. Bueno, le podemos dar vino. Por tres de lo por turno. Perfecto. El Estado soy yo. Bueno, fundamos el Islam, señores. ¿Ya está? ¿Listo? Con la trompetita. Ay, danos. A ver, esto. Ay, mire. Bueno, esto está bueno. Pero no sé en realidad cuántos templos y monasterios tengo en el mapa. Porque no me acuerdo de qué iba la partida. Pero hay que bajar el abarrotamiento de la ciudad. Y eso se hace con esto. Así que eso vamos a construirlo al toque. Acá lo mismo. Acá tenemos poco crecimiento de la ciudad. Está estancado. Vamos a hacer algo que lo haga crecer. Pero vamos a expandir las fronteras primero con teatros. Acá, bueno, está recién creado. Vamos a un granero. Bueno, ¿alguien más quiere cantar? ¿Ya está? Listo. Ay, Dios. Bueno, automatizamos. Entonces estamos a full, ¿eh? Están a full las procesiones. Vamos a... Este lo podemos... Este es para disipar el Islam. Vamos a dormirlo acá. Este... Bueno, lo dejamos acá. Y este flaco que siga explorándolo, explorado. Gente, yo voy a dejar el capítulo por acá. Porque se me hizo bastante tarde a mí. Yo, la verdad, hubiera preferido seguir jugando. Pero, lamentablemente, lo tengo que dejar por acá. Así que... Nada, gente. Volvimos con Civilization 4. Con Morro. He grabado recién. Así que nada. Espero volver a grabar pronto Civilization 4. Que esta va a ser una partidita bastante copada. Porque empezamos bastante bien. Y tenemos un amplio terreno. Con bastantes riquezas que en el futuro nos van a venir. Ultra, Archie y Mega Bien. Así que, gente. Nos vemos en el siguiente capítulo de Civilization 4. Manejando el Imperio Español. Gracias. Chau, chau.